Vamos a hablar hoy sobre la verdad, sobre el tiroteo en Mr. Grill, al dueño de la santa. Vamos a empezar por lo siguiente. ¿Qué si te diría que la información que dio José Laluz y muchos medios de comunicación es un libreto donde hay muchas incongruencias y aquí hoy te lo voy a demostrar como? Algunos puntos rápidamente. ¿Qué me dirías si de una forma u otra hay gente que se está cuidando las espaldas como la Mara, la administradora de la santa, que teniendo las personas que dispararon a su novio, a su esposo, el Alex y el hoy oxiso y la otra persona herida, lo tuvo a menos de 30 metros y ella dice ahora que no, que no reconoce a ninguno. ¿No es esto raro? Y también te voy a estar explicando algo sumamente raro. ¿Cómo es que las grabaciones de una discoteca no aparecen? Y que nadie, no hubo un celular, absolutamente ningún celular en una discoteca en estos tiempos que estamos, que no grabara a las personas, las personas o las personas que dispararon en esta discoteca? Te voy a dar la respuesta después de la intro. Quédate hasta el final del video que te voy a responder todas estas preguntas una por una. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Lo primero que te voy a pedir es que por favor te suscribas a mi canal de YouTube para que sigamos creciendo como una familia. Active la campanita para que no te pierdas ni un solo de las informaciones que pongo en mis redes sociales, aquí principalmente. Y que me ayudes a crecer comentando y dando like a este video. Miren señores, me han hablado tanto y me han escrito tanto a través de mis redes sociales, a través de YouTube, diciendo que lo que yo no estoy diciendo es real, lo que yo estoy diciendo es mentira. Vamos a arrojar un poquito más de datos. Pero para que usted esté mejor en contexto, ya yo hice un video de este, le voy a estar poniendo aquí en pantalla una pequeña fotito para que usted vea. Pero al final del video hay unos datos que no voy a estar dando aquí, pero que están en ese video. Al final usted puede darle click a este video y usted va a estar mejor en contexto. Sí, debo admitir que en el video pasado yo mencioné que era el hijo del chino que aún está vivo, está en la victoria de 30 años, pero es el hijo del gringo, el inconveniente. Ese fue el único desliz. Y con la explicación de lo de la discoteca, yo no dije que es una explicación para los que van a estar viendo este video, que el otro video tiene 70 mil y pico de reproducciones y no puedo responder todos los mensajes, así que espero que las personas puedan ver aquí la respuesta. Yo no dije que era un negocio aparte, yo dije que Mr. Grill S específicamente es una fachada porque funciona como un sitio de comida, pero en realidad es una discoteca. Una discoteca con tanto poder que incluso en pandemia siguió funcionando como que nada pasó. Y en este video hoy, en este que le estoy hablando ahora, vamos a ver por qué esta gente tiene tanto poder que incluso cuando todo el mundo estaba cerrado en pandemia, ellos seguían trabajando. Y miren, vamos a los datos. Primero con el video de José Laluz. José Laluz hizo unas declaraciones recientemente en donde básicamente lo que lee es un guión, un guión donde él no tiene idea de lo que está hablando. Primero, él tiene, él tiene algunas precisiones, vamos a poner las precisiones que él hizo primero para que tengamos un poquito en contexto. MG Kitchen. Entonces, esa muchacha estaba ahí, fue a buscarla, se dice que fue a buscarla, el hijo del gringo. El gringo es el narco que me sabe el tres que murió de un problema renal el año pasado. Pero recuerden que también el gringo fue acusado de matar a Jerry Cordero, el hijo del chino, desde la cárcel que le pagó un millón de pesos a uno sicario. Para que lo mataran porque el hijo del chino había matado a un hermano del gringo en un colmado. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Eso es exactamente de lo que yo hablé desde el principio. Este es un tema, según la fuente que yo manejo, supuestamente más de narcotráfico que un tema que tenga que ver con una relación, de que qué sé yo cuánto. Porque lo primero es, en el primer video que se hizo viral que José Lalú habla y la mayoría de medios de comunicación hacen de que Návila, primero dicen que la relación que tenía, lo dijo el mismo José Lalú Don Miguelo, con una bailarina de telemicro. Lo primero es que Návila nunca ha sido bailarina de telemicro. La bailarina de telemicro que Don Miguelo tiene una relación es la otra, la que Paola, la que controla. Ahí la mayoría de gente se confundió. Yo desde el principio estoy diciendo las cosas como son. Lo que pasa es que a la gente le gusta especular muchísimo. Y creen que porque un youtuber que está siguiendo ahora, señores, yo tengo más de, podría decir más de siete, ocho años de experiencia en esto, y me especializo en esta área específicamente. Noticias que usted no va a ver en un medio por lo regular o por conflicto de intereses, porque la gente tiene miedo o porque las fuentes que tienen no son fidedignas. Pero yo hablo con mis fuentes, señores, fuentes fidedignas. Dije desde el principio que esto no era un tema de faldas, que este no era un tema de que Návila Tapia, que ningún trago. ¿Y qué me da la razón? Este post que usted está viendo en pantalla, que colgó Návila Tapia en sus redes sociales. Que dice, Návila Tapia cuenta su versión del tiroteo donde estuvo. Y dice textualmente el texto que estamos poniendo en pantalla. Mientras me encontraba sentada justo al lado del lugar de lo ocurrido, o de lo que pasó en los hechos, previa discusión en el que no formé parte ni siquiera indirectamente, estando inclusive la seguridad del lugar, se produjeron diversos disparos que ocasionaron los desenlaces o deleznables hechos que hoy enlutan familias y han trastornado nuestra paz. Sumado a eso, el morbo incensable de las redes sociales. Básicamente, no voy a seguir ahí, pero básicamente lo que Návila le está diciendo es que ella no estuvo. Ella no es el motivo porque lo que se ha tratado de vincular, incluso mucha gente me escribieron por redes sociales que ella misma lo está demintiendo. Y volvemos al mismo caso, el caso de supuesto lavado de activos, de narcotráfico, que ta ta ta. Nuevamente vamos a los hechos. La mayoría de personas está diciendo que Návila es novia del hijo del ya fallecido narcotraficante del gringo, lo cual no es cierto, fue desmentido por ella misma. Incluso ustedes pueden ver el programa de Sin Filtro, en donde Yelida Mejía y esta muchacha que se rumorea que ella estaba ahí, mencionan esta parte de que esa no es la relación. Incluso la Berni lo menciona que ese no es el marido, no es el novio de Návila Tapia y que esa no es la razón por la que sucede esto. Ahora vamos a la parte interesante. Mara, que es la administradora de la Santa, estuvo en el tiroteo. Se dice específicamente también en Pesculan, porque Alex, que ahora mismo lamentablemente se está debatiendo entre la vida y la muerte, que es el propietario de la Santa, supuestamente a ella le había caído de un trago que habían tirado y que de ahí se arma la trifulca. Yo creo que usted se haga dos preguntas importantes. Primero, ¿usted cree que por un trago que se le cayó a una persona, usted le va a entrar a tiros a una persona que son vos populis, que la gente sabe quiénes son, que son de poder, que son importantes, y usted le va a disparar no uno, no dos, diez tiros? Señores, el caso de Duncan, que vamos a decir que es parecido por un tema de comida, este general que ahora está preso, este militar, le dio dos tiros. Dos, no diez, dos. Esta persona, según las informaciones que tengo, fue sin mediar palabras y le dio estos tiros a esta persona. Disparó diez tiros para matar, porque a uno se le pegó uno en la cabeza y varios en el cuerpo y a otra persona se le pegaron como siete de los diez tiros. O sea, esta persona que te reveló el nombre en el otro video, puedes ir a verlo donde no voy a repetir lo mismo en los dos videos, doy mucha más información sobre eso. Al final de este video te voy a estar dejando la notita para que lo vayas a ver el cuadrito. Pero esta persona, ¿usted cree que por una discusión de que a usted se le cayó un vaso, usted va a ir a una persona y le va a disparar más de diez veces para quitarle la vida por un vaso de alcohol? Personas poderosas, importantes. Porque estamos hablando del hijo del gringo y el acompañante que supuestamente, vamos a hablar de la suspensión. Estaban ahí. Otro punto importante. Señores, ¿no hay grabación? Una discoteca timbí de gente en un teteo en una discoteca, vuelvo y repito, para los que confundieron en el video anterior, yo dije que no era el mismo negocio. Efectivamente, no es el mismo negocio. Porque Mr. Grill, lo que le venden a la gente adelante es comida, pero no es el mismo negocio. Atrás tienen una discoteca y eso es a la que me refería. El punto es, ¿usted cree que en esa discoteca no hay grabaciones? No había cámaras. ¿No aparecen cámaras? Y usted dirá, oh, lo tiene la policía. Vamos a comprar la teoría de que la policía tiene las cámaras de seguridad del establecimiento. Y la persona que estaba ahí, que estaba lleno, lleno. Nadie tiene un video. Pueden suceder dos cosas. Cayó un rayo cerca de la discoteca. Todos los celulares se dañaron. O el que hizo eso es un poderoso. Una persona de temer que si se filtra alguna información, pasó en un privity, él sabe lo que estaban ahí. Y si se filtra, él más o menos sabe el grupo que estaba ahí poder tomar represalias. Esas son las dos posibilidades que usted tiene. Usted se queda con lo que usted quiera. De ahí en adelante usted saca sus propias conclusiones. Y lo que me llama poderosamente la atención también es la actitud de la Mara, que es supuestamente también esposa de Alex. A Alex le disparan básicamente a quemarropa. Ese señor tiene un tiro en la cabeza y ella no vio dos personas. Ella no sabe distinguir cuál de las dos personas disparó. Ni las otras personas. Porque se ha hablado de dos personas. O tres. De el fallecido, que se llama... Tengo el nombre por aquí. No quería repetir los nombres, pero imagínate. Ya estamos en esto. Edwin, que es el fallecido, que entró a defender. Mara, que está ilesa. No tuvo nada, pero dicen que sí, que una bala le rozó. Y Alex, que ahora mismo es tan intensivo. Nadie vio. Nadie sabe quién disparó. O están encubriendo algo. O eso va más allá. O no quieren hablar de la otra persona porque es mucho más poderosa. O es tu jefe. O es el que controla. Vamos a seguir adelante. Para que usted entienda un poquito más. Ya llegando al desenlace. Y para hablar de la promesa que hice al principio del video. Que he respondido a toda la persona. Que he respondido a todas las preguntas. Las grabaciones no aparecen por lo siguiente. Y usted en su casa y en los comentarios. Me dejará saber si yo estoy en lo correcto o no. O si no es por donde yo voy. Las informaciones de la fuente que tengo. Fidedigna que estaban en el lugar. ¿Eh? No es que a mí me dijo. Que yo soy amigo de Puñalá. Que yo soy amigo de... No, no, no. Fuentes de ahí. Vamos a los hechos. Recientemente se cayó un cargamento de 36 kilos de cocaína en el malecón. Donde supuestamente el dueño Joel Cruz Osuna. Usted sabe quién es Joel Cruz Osuna. La tercera persona que estaba en el tiroteo. Con Alex, Edwin y Mara. Que no aparece en ningún sitio. Nadie habla de eso. Eso no lo reseña los medios de comunicación. Entonces esta persona supuestamente. Habría salido supuestamente de la discoteca. Y afuera hubiese tenido una discusión acalorada con el hijo del gringo. Supuestamente. Vuelvo y repito. Una persona que está imputada. Ahora mismo es sospechoso. Que supuestamente a él se le cayó una vuelta de 36 kilos. En el malecón de República Dominicana. Esa es la información que me llega. Incluso José Laluz lo menciona. Vuelvo y repito esto. Para la gente que se van a empezar a escandalizar. Yo no me estoy inventando nada señores. Esta información que está en los medios de comunicación. Usted va a los periódicos y pone el nombre de este señor. O mejor vaya al video de José Laluz. Que esa es la parte que yo digo que él tiene razón. José Laluz lo menciona. Esto no es un tema de que yo estoy tirando a nadie para adelante. Eso está ahí. Lo que pasa es que la gente no busca la información. Y no atacamos. ¿Por qué? Porque estamos demasiado acostumbrados a creer lo que simplemente los medios digan. Y medio independiente como este. Que nosotros tenemos la fuente de ahí. Y no tenemos compromiso con nadie. Podemos decir las cosas como son. Pero yo no estoy tirando a nadie para adelante. Eso está en los medios de comunicación. Usted podría buscarlo. Usted va a sacar su conclusión ahora. A ver si usted entiende que esto fue un tema de faldas o no. Vamos a los hechos. El hijo del gringo que junto a otro supuestamente disparó. Que tengo el video donde menciono el nombre. Lo voy a dejar al final. La otra persona. Escuche. Está relacionada directamente con el chino. Que está ahora mismo enfermo. Que está en una cárcel en República Dominicana. Y que es el capotillo. Entonces ¿qué pasa? Joel Cruz Ozuna. Que es la persona que pierde los kilos. Tiene la discusión con el hijo del chino fuera de la discoteca. Tenemos ya. Una persona. Que es el hijo del chino. Que es el hijo del gringo. Que está ligado al mundo del. Supuestamente ligado al mundo del narcotráfico. Tenemos a Joel Cruz Ozuna. Que es la persona que supuestamente en el malecón. Se le cae en la vuelta de los 36 kilos. Pero entonces tenemos a Amara. ¿Y qué tú dices de Amara? Porque ella no tiene nada que ver con esto. Una persona trabajadora. Yo había mencionado. Que las manos en el video anterior. Les recomiendo que lo vaya a ver. Las manos de César el abusador. Estaban directas o indirectamente. Relacionadas con esta situación. Y usted dirá. ¿Y cómo eso puede suceder? Porque César el abusador está preso en Puerto Rico. Jaquemate. Tiene una relación directa. Con Mara. La esposa de Alex. ¿Estoy diciendo yo que Jaquemate fue el que hizo ese hecho? No. Estamos armando. El círculo señor. Eso da capo y droga. Por donde quiera que usted lo sume. Eso no es un tema. De que. Se me cayó una bebida. Y por una bebida. Yo te di 10 tiros. Pero hay que ser muy tonto. Para creerse esa versión. Pero vuelvo y repito. Ya para finalizar. Que no me quiero extender. Usted saque sus conclusiones. Yo le estoy dando los datos. De personas que estaban ahí. Datos comprobables. Que usted puede ir a los medios. A los periódicos. Y están ahí. José Laluz por arriba. Dijo unas cuantas cosas. Pero. Habían unas cuantas imprecisiones. Lo que él dijo. Pero están ahí. La única diferencia. Entre medios como este. Y aquellos que. Nosotros. Por ejemplo. Medios como este. No tenemos relaciones. No tenemos compromiso. Con ninguno. Y atamos cabo. Usted no se encuentra. Sumamente. Raro. Que la policía. Ni siquiera. Se ha pronunciado. En ese caso. Y a Mr. Grill. Lo cerraron. Por una cuantas horas. Por qué lo van a abrir. Porque gente poderosa. Gente muy poderosa. Que está a niveles. Que usted no se imagina. O por qué usted cree que. Que César se sentía. Con tanto poder. Y para lo que van a decir. No. Que las autoridades. Dijeron. Señores. Ya para finalizar. Ustedes se acuerdan del caso. De David Ortiz. El guión. Que leyó. Jean Alain. Que dijo. Que no. Que David Ortiz. El hombre. Tuvo. Los cojones. Y decir. Que no. Que David Ortiz. Lo mandó. A quitar del medio. Fue una confusión. Que no fue David Ortiz. Y tuvo que venir. Autoridades de Estados Unidos. A República Dominicana. A decir. Que no. Que sí. Que el objetivo. Era David Ortiz. Por César. El abusador. Yo no estoy tratando de convencerle a usted de nada. Yo estoy poniendo la información ahí. Ya usted. Ahí en adelante. Cree lo que usted quiera creer. Pero. Abajo en los comentarios. Déjame tú saber. Si estamos en lo correcto. Sí o no. Muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo. Recuerda. Mi nombre es John Leidy. Analista político y comunicador. Suscríbete al canal de YouTube. Activa la campanita. Comparte este contenido. Ayúdame a crecer esta comunidad. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto.